Buenas a todos, bueno, hoy mismo empiezan los octavos de final de la Copa del Rey y os quiero dar mis pronósticos porque tenemos algunos partidos absolutamente impresionantes, ¿no? Para mí el partidazo es el del Villarreal contra el Real Madrid Es súper interesante también ver la reacción del Real Madrid el jueves El jueves a las 9 juega el Real Madrid, cómo se va a tomar el partido Esto ya, necesito la vida de los madridistas, ¿no? También para saber si os interesa o no A mí me parece que después de lo que pasó en el Clásico el Real Madrid tiene que salir a este partido a por todas, ¿no? Pero tenemos también otro tipo de partidos interesantes Un Betis-Osasuna, el Ceuta contra Barcelona y varios equipos de primera división, ¿no? Como tenemos aquí Os voy a dar mis pronósticos, ¿vale? De quién va a pasar a cuartos de final en este caso en los diferentes partidos Quién yo veo favorito y por qué, ¿no? Estamos en plena liga otra vez Ha vuelto la liga y ahora vuelve la Copa del Rey que hasta semifinales va a ser una ronda tras otra sin parar, ¿no? Empezamos con el Real Sociedad Mallorca y el Deportivo Alavés contra Sevilla que juegan ya hoy mismo a las 7 y a las 9 Interesante porque al final los únicos equipos de segunda división que han pasado han sido el Alavés y el Sporting de Gijón y de, bueno, de segunda vez iba a decir de primera RFF el Ceuta que le ha tocado contra el Barça, ¿no? La Real Sociedad está absolutamente on fire y encima juega en casa En estas eliminatorias va a ser muy importante saber quién juega en casa y quién juega afuera porque al ser a un solo partido el que juega de local creo que tiene una ventaja importante, ¿no? En los equipos de diferentes categorías me pica la nariz En los equipos de diferentes categorías siempre juega el débil en este caso en casa pero cuando son los dos de primera división pues se sortea, ¿no? A la Real Sociedad le ha tocado jugar en casa contra el Mallorca Si la Real Sociedad ya es favorita de por sí encima jugando en casa creo que es mucho más favorita y yo creo que la Real Sociedad va a pasar a cuartos de final que temporadón de los de Imanol A la vez contra Sevilla Partido muy, muy, muy interesante Muy interesante porque el Sevilla está muy mal y creo que lo mejor para el Sevilla y lo digo así sería que se centraran en la Liga Viene el último partido que el Sevilla fue con todo, ¿vale? Con todo a por la Copa del Rey Supongo que al no tener la Liga y tal pues quieren esta competición y lo entiendo pero creo que lo mejor sería para ellos sería olvidarse de la Copa del Rey y centrarse en salvar la clasificación salvar la Liga porque están en descenso, ¿no? Y encima viendo cómo está jugando el Sevilla y el estado anímico yo me la voy a jugar y ya sea en penaltis con un empate o lo que sea voy a poner que el Alavés va a dar la sorpresa y que gana el Alavés y pasa a cuartos de final Luego tenemos un Sporting de Gijón contra Valencia otro partido bastante interesante la verdad bastante interesante un Valencia que es verdad que bueno, que viene de competirle al Real Madrid pero que también está en horas bajas con Gattuso no sé este partido tengo más dudas pero aquí sí que me voy a ir esto ya son los partidos del miércoles pero sí que me voy a ir con el Valencia creo que el Valencia le va a poder ganar al Sporting de Gijón pero sí que tengo muchas dudas y sí que creo que el Sporting de Gijón es capaz de eliminar al Valencia luego tenemos el Athletic Club contra el Español otro donde para mí el Athletic es favorito y además juega en casa por lo tanto yo voy a dar al Athletic Club de Bilbao como favorito para pasar y que pasan a cuartos de final podríamos tener unos cuartos de final con la Real Social y el Athletic un derbi vasco que sería bastante importante hay otro equipo más de segunda que también pasó como es el Levante no lo había visto Levante contra Atlético de Madrid este es el partido que yo tengo más claro porque y aunque está en una situación parecida a la del Sevilla el Atlético de Madrid está luchando por entrar en Champions y va a luchar hasta la última jornada porque encima yo lo dije vendieron a Joe Félix eso significa que todavía les va a costar más todavía va a ser más difícil luchar para entrar en 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 Champions pero la Copa del Rey se la están tomando muy en serio es el título que el Atlético de Madrid quiere ganar quiere darle una alegría a la afición así que yo sí que creo que el Atlético de Madrid va le va a ganar al Levante y van a pasar a cuartos de final un partidazo para mí es este el el Betis contra el Osasuna Betis recordemos reciente campeón de la Copa del Rey contra el Valencia de hecho y encima otro partido más donde si ya el Betis contra el Osasuna es favorito si juega en casa es más favorito si jugara en casa de Osasuna si jugara en no sé si se me alza a dar ahora si jugara en casa de Osasuna podría ser que yo me decantara por Osasuna pero jugando en el campo del Betis yo me voy a decantar por el Betis y que el que gane el Betis y ahora vamos con el Ceuta-Barça y el partidazo para mí como es el Villarreal-Real Madrid y que este partido sí que es para mí es de los más difíciles de predecir Ceuta-Barça bueno un Barça que venimos de ganarle el Clásico de ganar al Real Madrid de ganar la Supercopa de España con un juego brillante no me cabe en la cabeza un Barça que no que no le gane al Ceuta aún jugando con suplentes porque espero que rote que rote que ponga suplentes somos muy favoritos al Ceuta hemos tenido suerte en este sorteo aprovechémosla aprovechemos la suerte del sorteo ganemos el Ceuta bien lo veo muy favorito veo muy favorito al Barça porque la verdad es que tropezar aquí sería un palo muy duro y con la racha y la dinámica que llevamos este partido se tiene que sacar adelante como sea y que el equipo siga creciendo como estamos haciendo así que para mí el Barça favorito por cierto juegan Barça Ceuta-Barça el jueves a las 8 y Villarreal-Real Madrid a las 9 tiene bemoles la cosa que no tiene ningún sentido esto que los que queramos ver los dos partidos empecemos con el Ceuta-Barça y según como vaya el partido pues ya pondremos el Villarreal-Real Madrid es increíble esto es algo inaudito el Villarreal-Real Madrid que es el que viene ahora lo hacen por en abierto en España por Radio Televisión Española vale el partidazo de la Copa de la Copa de octavos de la Copa del Rey vale un Real Madrid que viene muy tocado bien herido con unas sensaciones muy malas y un Villarreal que ya viene de ganarle al Real Madrid viene muy bien entonces es como una revancha es como una revancha si el Real Madrid le hubiera ganado al Barça y el Real Madrid no hubiera hecho lo que ha hecho contra el Villarreal yo en este partido pondría como favorito al Villarreal porque el Villarreal sí que sé que va a ir con todo por la Copa del Rey porque les interesa porque van bien en Liga y el Real Madrid pensaba que igual tiraría la Copa tiraría en el sentido de que no iba a poner a todos los titulares pero creo que ahora el Real Madrid necesita ganar este partido para recuperar sensaciones y para que la afición no se le eche encima vale porque si ya es un palo duro el perder como perdió contra el Barça en la Supercopa de España que se le escapa un título y no es no es el título como tal sino es la manera en la que perdieron creo que además quedar eliminados ahora de Copa del Rey sería un palo todavía más duro hace unas semanas yo pregunté a los madridistas si realmente pues tirarían la Copa y algunos algunos sí pero la mayoría me dijeron que no me gustaría ahora que me lo volvierais a decir como veis que haríais con la Copa del Rey si la tiraríais o no a mi parecería una temeridad sinceramente pero en fin cada uno tirar una competición así porque sí aunque se juegue contra el Villarreal creo que es una oportunidad para el Real Madrid para resucitar digamos por eso mismo porque lo veo también como una oportunidad para el Real Madrid por la importancia que tiene para el Real Madrid ganar creo que el Real Madrid le va a ganar al Villarreal aunque con sufrimiento vale si no me iría con el Villarreal pero yo apuesto por un por el que el Real Madrid le gane al Villarreal estos son mis pronósticos dejadme los vuestros a mi esta es una competición que me gusta si es de las tres importantes es la menos importante pero es muy bonita y no deja de ser más importante que la Supercopas es un título bonito nos vemos en el próximo vídeo chao chao ¡Gracias!